¿Se han dado cuenta que Wally se parece a E.T.? Tiene mucho parecido, ¿no? ¡Banda al café! ¿Cómo están? Oigan con la novedad que el día de ayer se liberó por fin la primera palomera que Cinemex y el grupo Saberín tendrán por los 100 años de Disney, la primera de 12. Cada mes tendremos algo nuevo por parte de Cinemex. Con eso de que los últimos meses, después de la pandemia, había veces que no había coleccionables, no había palomeras, no había nada. Pero esta vez Cinemex y Saberín se han puesto las pilas y dijeron, vénganse para acá, todos los meses tendrán algo muy chido. Y fue así que el día de ayer salió a la venta esta hermosa palomera, este hermoso contenedor 3D. Obviamente del personaje Wally de la película de Wally. Creo que la película es del 2008, no me acuerdo muy bien. Pero este video no es sobre un review porque ya hay bastantes, tanto en YouTube, como en TikTok, como en todos lados. Este video es a sacar de dudas a todas las personas que cuando vas a comprar tu palomera por 548 pesos, que es como Cinemex lo marcó en su publicidad. No te están dando las palomitas, cuando siempre te estaban dando las palomitas. Si tú quieres la palomera con las palomitas, te están cobrando 11 pesos más. Que técnicamente 11 pesos más no es nada. Ya que siendo sinceros, te están dando palomitas aparte, no lo que le cabe al Wally. Que técnicamente es algo medianamente pequeño. Sino que te están dando las palomitas aparte, son palomitas grandes. O sea, por 11 pesos no está nada mal. Y aquí viene el problema. Porque Cinemex, el corporativo Cinemex, no te lo está diciendo. Y la gente está pensando que esos 11 pesos se los está cobrando, digamos, el staff de cada complejo al que estás viendo. Pero no es cierto. Gracias a algunas personas que trabajan dentro de Cinemex, me han hecho llegar el aviso donde Cinemex corporativo les está obligando a no vender la palomera al precio que ellos mismos están marcando. Están obligando a que los gerentes y todo el staff de los complejos Cinemex te cobren 11 pesos de más. O si no, no se vende. Yo lo leí. Y no puedo mostrar como tal ese email que les mandan a todos los gerentes. Pero sí recuerdo muy bien lo que decía. Queda prohibida la venta del contenedor Wally sin palomitas. Y remarcaban, prohibida la venta. Y ahí hay un problema. El corporativo lanza este flyer, por así decirlo. Lanza esta publicidad y te marca claramente el precio de la palomera. Y por ninguna otra parte, ni en las letras más pequeñas, te dicen algo respecto a alguna restricción. Esta información únicamente se la mandan a los gerentes. Porque uno como consumidor va totalmente a los cines. Al momento de que tú vas a pagar los 548 pesos por tu palomera Wally, te dicen. Ah, ok, las palomitas van por 11 pesos más. Y ahí está el problema. En este caso es Cinemex contra Cinemex. Son los altos jefes, los que mandan, los que nomás se sientan y creen que lo saben todo. Y ponen en jaque a los que dan la cara, a los que se ponen enfrente del consumidor. A ellos. He visto muchos comentarios donde dicen cosas, digamos, malas sobre el personal de Cinemex. Sobre el staff. Desde gerentes hasta el chico o la chica que está en dulcería. Ellos solamente están siguiendo órdenes. No es cuestión del gerente. No es cuestión del staff. No es cuestión de ninguna persona dentro de los complejos. Esta información o esta orden viene desde el corporativo en sí. Y por eso hice este video. No quise hacer un video review sobre la palomera en sí. Porque la verdad está genial. O sea, no tengo nada más que decir que no se haya dicho ya. Si así empezamos enero, imagínense diciembre que es el mes más fuerte para los cines. Digo, en cuestión monetaria, ¿verdad? Entonces, banda, hasta aquí llegó este video informativo sobre cómo se está manejando la venta de la palomera. Hoy estamos 12 de enero. Creo que todavía hoy solamente se va a vender para las personas que tengan la tarjeta de Cinemex. Espero que te sirva de algo para no culpar a las personas que están detrás del mostrador. Quien tiene la culpa aquí es los altos mandos. Donde no hay una buena información. Y eso casi siempre le pasa a Cinemex. Recuerda, mi nombre es Christian Oleg. Este es el canal del café. Y nos vemos hasta un próximo video. Espero. ¡Chao! Con los 11 pesos de las palomitas de Cinemex. Y la palomera igual. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.